Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte, solo cero minutos y tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la fe Yo llegué verdaderamente a conocer de Jesús el Cristo Mi hermano con todo perdón, le puedo decir que aunque basé la Arauca hace como dos años y tanto Y recibí la palabra y me fui con un gozo con esa palabra Pero el afán Así como estaba Marta afanosa, así estaba yo Hasta que en el libro de Lucas, voy a abrir con Lucas capítulo 9 Antes de irme para la Guayra Antes de irme para la Guayra, recibí esta palabra Lucas 9, 44 Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras Con el punto y la coma Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras Y cuando me voy a buscar a los misioneros Y esta palabra Decía oye señor Haced que os penetren bien en estas palabras Será que tengo algo Que está sucio en mis oídos porque no he entendido Verdaderamente creía tener la revelación Pero no la tenía A mí me toca hablar de la lección número 12 Y cuando llego allá a la Guayra Después de haber estado con el seminario del Evangelio de la Biblia Y del Evangelismo Mundial en nuestros días Está participando Claro Entendí muchas cosas Y empecé verdaderamente a entender Todas las palabras que se hablaron en las conferencias Porque dejé el afán Cuando fuimos la primera vez Cuando vine la primera vez Y después me llama el Pastor Orlando De que prepare el seminario allá en Mérida Estaba el Pastor Cho Se dice Pal, calma, calma Detente ahí Marta No entendí Y así sucesivamente cuando fui a Tirano El Pastor todavía me decía Deja el tiempo Y después preparamos un tiranito Y también estaba ahí Tremendo, ¿no? Tengan cuidado los que están aquí Si han recibido la palabra Y no se le ha revelado Porque no es repetir Jesús el Cristo Como los loros Tengan cuidado Porque yo estaba repitiendo Repetía, repetía Jesús el Cristo Pero Creía tener la revelación Decir aquí ahorita Este momento Decir Para vergüenza De que ya está El que le Que está en la cabeza Ahí bajo los pies Decir Es para vergüenza Para que resplandezca La luz del Evangelio A nuestras vidas Y hoy aquí Bueno Lo cuento como testimonio Hermano Porque a lo mejor Muchos te han recibido Y creen tener la revelación Pero los afanes No permiten Que Jesús el Cristo El ungido Se revela Por eso que hay muchos conflictos Y muchos problemas Y tomamos Eso como un eslogan El problema Y no es problema Pero si tú no tienes La revelación Vas a tener problema En tu casa Vas a tener problema En la iglesia Vas a tener problema En la calle Y aunque usted diga El problema no es problema Tienes el problema Porque no tienes La revelación De Jesús el Cristo Cuando uno Tiene verdaderamente Ese significado Verdaderamente De quien es Cristo Y hoy hablar aquí De que forma Percibe y cree En Jesús Hablarle a Los que están aquí Que han Creo Que han recibido La revelación De que forma Percibe y cree En Jesús Y dice En el punto uno ¿Cómo se le llamó A Jesús? ¿Cómo se le llamó A Jesús? ¿O cómo le llamábamos Nosotros a Jesús? ¿Cómo le llamábamos Nosotros a Jesús? ¿O cómo se le llamó A Jesús? Tenemos El versículo Número uno Mateo Ocho dos Y aquí vino Un leproso Y se postró Ante él Diciendo Señor Si quieres Puede limpiarme Y vemos En Marcos 728 Respondió Ella y le dijo Sí señor Pero aún Los perrillos Debajo de la mesa Comen de las migajas De los hijos Y Lucas Y Lucas 7 6 Y Jesús Fue con ellos Pero cuando ya No estaba Lejos de la casa El centurión Vio a él Unos amigos Diciendo Señor No te moleste Pues no soy digno De que entres Bajo mi techo Así le llamábamos Como esta persona Que representan Que se habla Aquí en la Biblia Nosotros estábamos Hablando de señor Le decían Señor Él es mi señor Pero ellos No tenían La revelación Ellos iban A decirle Señor Por un favor Que necesitaban Porque en él Se le manifestaban Los hechos Los testimonios De que él Hacía milagros El leproso Fue el señor Y se postró Si quieres Límpiame Y el señor Lo sanó Pero tenía Cristo revelado Después Aparece La mujer Que le había Comer A los perrillos Su demonio El demonio Fue echado Después Se ve Que Lucas 7.6 El centurión Que no se molestara No era digno Le dice Señor ¿Cuántas veces Nosotros le decimos Señor Pero no sabemos Quién es el Señor Así se percibía Así se percibe En la Biblia Así hoy en día En muchos hermanos A un cristiano Que han conocido Y tienen años Señor Pero no saben Quién es su Señor Y me fui Muy confrontado Hermanos Allá en febrero Me fui muy confrontado Con la palabra Y con el mensaje Que se dio Y más confrontado Fue con ese mensaje Le dio el pastor Que andaban Desordenadamente Y empezar a ordenar Porque yo decía Señor Señor Y empezar a ordenar Como percibía Yo a Jesús Si verdaderamente Tenía la relación En creer Tenía un año Dos años Después que recibí La palabra Peleando Y batallando En pasar la carta De renuncia A mi trabajo Y quería tener La revelación Pero estaba Dependiendo De mi trabajo Y el Señor Me confrontó Bueno y le dije Bueno Señor Ya tengo la revelación ¿Cómo hago? Tú decides Yo no puedo decidir El Señor No me pone Permisión Es mi decisión Tomar y tomar La renuncia Y decir Bueno te sirvo Ahora Señor Hago la evangelización Mundial A tiempo Y fuera de tiempo Hacerla A tiempo Y fuera de tiempo El trabajo Me está imposibilitando Hacer Y como hablaba El pastor Enrique Allá que confrontó Nacer de nuevo Y como volver a decir Que en el Juan 8 44 Hijo del diablo El padre La mentira Si andaba En una mentira Un predicando En el púlpido Con una mentira Diciendo Señor Y quedando mal El trabajo Metiendo reposo Y haciendo aquello Para hacer Vención Mundial Eso es mentira El diablo Un hijo del diablo Era Y de esa forma Perseviva a Jesús Y decía Que tenía la revelación Tengan cuidado Él anda como un león Rugente Buscando a quien devorar Gloria a Dios Que verdaderamente Pude dar un parado En mi vida Esa Conferencia Allá en La guayra Verdaderamente De ahí Empecé A A tomar Serio Verdaderamente De que Se me había revelado Pero no había hecho Estaba Como los dos discípulos Que iban camino A Maús Como eso Llegué a la guayra Como esos dos discípulos Tuve que volver A ser evangelizado Por los coreanos De nuevo Me evangelizaron De nuevo Otra vez Los coreanos Porque había perdido La revelación Había perdido Verdaderamente De la fe Y volver A ser Revangelizado Estaba como Esos discípulos Que tuvo que aparecer En el cristo Y hacerlos invisibles Y saber Darse cuenta Que él estaba Y le habló Desde el principio De Moisés De los profetas Así estaba Cuando llegué En febrero A la guayra Cuando escuché Las conferencias Somos hijos De la mentira O hijos De la verdad Del padre De la mentira Después Hace toda la referencia Como se le decía A Jesús Como se le llamó Jesús En la Biblia En el evangelio En Mateo 8 19 Vino un escribe Y le dijo Maestro Te seguiré A donde vayas A donde quiera Que vayas Y la respuesta De Jesús La misma respuesta De Jesús El Cristo Lo hizo detenerse No aquí no hay casa No hay nada No tengo nada Que ofrecerte Pagar un precio Para hacer la mansión Mundial Con solamente Llamarlo Maestro Y cuando hay Esta respuesta Mira que tú Tienes que irte Allá monte Adentro A dormir Por allá Un campo Y de repente No si no Tengo un hotel Tendré yo La revelación Aló Decirle Maestro Ten misericordia Al su uno Lucas 17 3 Y alzaron La voz Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia En nosotros 10 leprosos De todos ellos Uno solo Un digno Que se logró Decir Testificar Que lo había sanado El Cristo De 10 He visto muchos Que dicen Tener la revelación Y solamente Levantar el dedo Para la fotografía Ya soy un digno Uno Levanta el dedo Soy un digno Soy un digno Por levantar Este dedo La señal De costumbre La señal De costumbre Se ha vuelto Una costumbre De levantar El dedo Pero verdaderamente Eres un digno Tiene la revelación De Cristo O lo tiene Simplemente Un maestro O lo tiene Simplemente Como un señor Servidor Porque así Lo tiene Un señor Ven acá Mayordomo Ven Aun queriendo Tener y decir Que tengo La revelación Como percibía La gente A Jesús En el evangelio Mateo 16 14 Ellos dijeron Uno Juan El Bautista Otros Elías Otros Jeremías O algunos Los profetas Así está hoy En este tiempo La gente Tiene una percepción De quien es Jesús Fíjate Y esta gente Ahí caminando Con Jesús Alimentado No tenían La revelación Uno decía Juan el Bautista Un procursor De los derechos Humanos Ese tiempo Otros Elías El hombre Que descendió Fuego Otros Jeremías El hombre Alimentación El hombre Que lloraba Jeremías Misericordioso Y otros Algunos Los profetas Llegaron A comparar A Jesús El Cristo Con uno De los profetas Del antiguo Testamento Hasta con Jonás Imagínate Hasta con Jonás Lo estarían Comparando Un rebelde De escuchar El mensaje De Dios Y por rebelde Tuvo que pasar Una disciplina Que lo envió A los tres Tres días En el vientre Del pez A lo mejor Entendieron Él dijo Como así Tuvo Jonás En el vientre Del pez Así estará El hijo De Dios En el centro De la tierra En el corazón De la tierra Tres días Y tres noches A lo mejor Pensaron Ellos eso Y lo tenían Por este incrédulo Marco 16 6 14 15 Oyó El rey De la fama De Jesús Porque su nombre Se habla Hecho notorio Y dijo Juan el Bautista Resucitado Los muertos Y por eso Actúan en él Estos poderes Otros decían Es Elías Y otros decían Es un profeto Algunos de los profetas Había toda esa confusión No hallaban No tenía discernimiento No se le había mostrado Quién era verdaderamente Jesús Jesús el hombre Jesús el hijo del hombre No se le había mostrado Herodes Y el tetarca Hoyó de todas las cosas Que decía Jesús Y estaba perplejo Porque decían Algunos Juan ha resucitado Los muertos Otro Elías ha aparecido Y otros Algún profeta Los antiguos Ha resucitado Había una convocción En este tiempo En ese tiempo En esa tierra Israel Había una convocción ¿Qué pasa? ¿Quién ese hombre Que apareció de momento? Ese hombre Y empezaron A buscar verdaderamente Será otro Los profetas Oye A Juan el Bautista El capitano Resucitó Encarnó En este hombre Juan el Bautista Así hablaban Esta gente Hombres políticos Hombres de gobierno Así estaba Este mundo Ese mundo En ese tiempo Estaba ahí Fíjate Algunos incluso Le llamaron Mesías Le llamaban Mesías Pero no Se le reveló El Mesías A sus hijos Mateo 15 22 Y aquí Una mujer cananea Que había salido De aquella región Clamaba Diciendo Señor Hijo de David Ten misericordia De mí Mía Es gravemente Atormentada Por un demonio Le llamó Mesías Pero estaba Siempre pendiente Buscar un favor Lucas 18 38 Entonces Dios Vose diciendo Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Otro más Juan Seis 14 Aquellos hombres Entonces viendo La señal Que Jesús Había hecho Dijeron Este verdaderamente Es el profeta Que había de venir Al mundo Mateo 2 2 1 9 21 9 Y la gente Que iba delante De él Iba detrás Aclamando Diciendo Osana El hijo De David Bendito El que viene En el nombre Del Señor Osana En las alturas Lo proclamaron Rey Entrando en Jerusalén Y todo Esos judíos Esa gente Que le seguía Que los había alimentado Que había hecho milagros Con ellos Lo proclamaron Rey Mesías Y resulta Que terminaron Crucificando Al Cristo Ellos mismos Aún en ese momento Pudieron decir Tuvieron la revelación Terminaron Crucificando El mensaje Del Mesías Tuvieron Tuvieron la revelación Y terminaron Crucificando El mensaje Del Mesías Del Cristo Del ungido Le dio Juan 11 27 Le dijo Si señor Yo he creído Que tú eres el Cristo El Hijo de Dios Que ha venido Al mundo Ahí estaba Marta Ahí estaba Marta Lo dice Antes de que Resucitara Lázaro Y que es tanto así Que dice Que él es el Mesías El Hijo de Dios Pero cuando Está en la tumba Que Jesús Iba a ser el milagro De sacar A Lázaro De la muerte De traerlo a vida Físicamente Dice Quita la piedra Marta Se la había revelado A un llamándolo Mesías O llamándolo Jesús el Cristo Se le había revelado A Marta Pero cuando tú Tienes un problema Y tú Ese problema No has creído Que lo va a resolver Jesús el Cristo Y sigue ese problema No se te ha revelado Jesús el Cristo Porque así Quitaba a Marta Marta lo dice Y lo expresa Que él era el Mesías Pero después se encuentra Con el gran problema Que su hermano Ya había muerto Ya llegué Ahí en la tumba Y acababa de decir Que él era el Mesías Quita la piedra Marta Y hoy en día Le puedo decir Hay muchos dignos Que dicen ser dignos Que tienen la piedra Todavía la incredulidad Que Jesús es el Cristo El verdadero Rey El verdadero sacerdote Y el verdadero profeta No han creído No han entendido Quién es Cristo Amén Jesús el Cristo Es mi propaganda En la iglesia ¿Cómo percibimos a Jesús? Con exactitud ¿Cómo percibimos a Jesús? Con veracidad ¿Cómo percibimos a Jesús? Es el Cristo Verdaderamente Que se nos ha revelado A nosotros En nuestras vidas Es el Cristo Que se nos ha revelado A nuestras vidas El Cristo ¿Cómo percibimos a Jesús? Es verdaderamente El Cristo Revelado En nuestras vidas Juan 1.49 Respondió Natanael Y le dijo Rabí Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Ah lo dice Porque te vi Debajo una iglesia Y te dije esto ¿Dónde ciencia? Porque se reveló Juan 4.29 Vení Ve a un hombre Que me ha dicho Todo cuanto he hecho ¿No será este el Cristo? Ahí se está hablando Refiriendo a la mujer samaritana Cuando salió Puso el mensaje Por todo lo que le había dicho Por todo lo que le había revelado Mateo 16.16 Respondiendo Simón Pedro Dijo Tú eres el Cristo El hijo de Dios viviente Se le había revelado ahí No te lo ha revelado Ni sangre Ni carne Pero que pasó Después recibe la revelación Y termina negando a Cristo Tres veces Así puede ser Algunos de los dignos Que están aquí O aún mi persona Siendo digno de la revelación Puedo perder el mensaje Puedo perder la revelación De que Jesús es el Cristo Tengamos cuidado Porque leo El Satanán Anda como leo Un rugiente Buscando quien devorar Y que la luz del Evangelio Se escurezca Se ponga debajo de la mesa Tengamos cuidado Juan 20.31 Pero estas se han descrito Para que creáis Que Jesús es el Cristo El hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida en su nombre Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Cómo vamos a tener vida eterna Si no escudiñamos La palabra de Dios Juan 5.31 Cómo vamos a tener Cómo vamos a llamar Ya la vida eterna No es repetir Jesús es el Cristo No es repetir Jesús es el Cristo No es poner una propaganda No es poner un letrero No es en mi iglesia No es en una franela La revelación No está en una franela No está en una pancarta La revelación No está en un tratado La revelación No está en un papel La revelación No está Que si tú hiciste Un evento La revelación Está De que tú Convencidos Creas que Jesús Es el Cristo Y camines A hacer la evangelización Mundial De nuestro día Y proclamar La venida De nuestro Señor Jesucristo Como único Verdadero Subiriente Y declarar Esa venida De gloria Les puedo decir Hermanos Antes de conocer El evangelio Verdaderamente Hace 12 años Me encontraba En una prisión Y recibí Un mensaje De un hombre Que estaba privado De libertad Que era uno De los pastores De la iglesia Y recibí El primer mensaje Que recibí Fue Maranata Cristo viene Y me quedó así Y entendí Y me dijo Él La palabra Es por el oír Por eso Me retumbó Esa palabra Cuando fui A la guayda Hace que Os penetren Bien en los oídos Estas palabras Y me venía a mí Y vino tanto así Que con mi esposa La primera niña 12 años Va a cumplir 13 años El nombre de ella Se llama Sinaí Maranata Sin conocer Si tiene la revelación Porque dije Entre mí Para cuando salga De aquí Voy a tener Siempre presente Porque nosotros Somos olvidadizos Olvidadizos Podemos escuchar Aquí Pero se nos Olvida Que hablaron Que habló El espíritu De Cristo Que habló El espíritu De Dios En nuestra vida A través De los predicadores De los mensajes Y después Entendí Maranata Cristo viene Siempre recuerdo El pacto El recuerdo Del pacto Por él Tenemos que vivir Por él Tenemos que esforzarnos Por él Tenemos que Desgastarnos Hasta la vida misma Y termino Con Gálatas 6.17 Que no hay Me causa Molestias Porque traigo Las marcas Del evangelio De Jesús El Cristo De ahora en adelante A su nombre Al nombre De Jesús El Cristo El verdadero Rey El verdadero Profeta El verdadero Sacerdote A él Sea toda La gloria Aplausos 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 Aplausos